¿Por qué están publicando fotos de jóvenes que no han cometido delito? Porque están publicando fotos de jóvenes que no han cometido delito. No estamos en contra de las mujeres, somos mujeres y estamos con ellas. Pero también deben de investigar un poco más sus fotografías y sobre los jóvenes, no solamente así. ¡Gracias!